suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona ridícula oferta en el Newcastle inglés por Ferran Torres vamos a por ello pues bien oferta en el Newcastle por Ferran Torres el club inglés ha hecho una propuesta a la base de 15 millones fijos más 5 en variables por el delantero valenciano Ferran Torres de 24 años y uno de los cuatro españoles del FC Barcelona que jugarán la Eurocopa sigue teniendo mercado pese a no ser titular fijo en el club blaugrana el Newcastle United ha puesto su foco en el delantero valenciano hasta el punto de que ha hecho una oferta al Barça valorada en 15 millones de euros fijos más 5 en variables según un medio culé el club de San James' Park séptimo clasificado en la Premier League la temporada 2023-24 pero sin plaza para los próximos Euro Torneos tiene al sueco Alexander Isaacs ex de la Real Sociedad como gran estrella del ataque junto con los ingleses Gallum Wilson y Anthony Gordon sin embargo el equipo de Eddie Howe quiere elevar su potencial ofensivo con Ferran Torres ya con experiencia del fútbol inglés en el Manchester City marcó 16 goles en 43 partidos oficiales a las órdenes de Pep Guardiola el polivalente delantero blaugrana tiene contrato en vigor hasta el 2027 después de haber aterrizado en Barcelona enero del 2022 procedente del Manchester City a cambio de 55 millones de euros fijos más 10 en variables madre mía nos las han metido dobladísima por tanto la cantidad fija pagada al vigente campeón de la Premier League se han amortizado 25 millones y quedan 30 más es por ello que la oferta del Newcastle no cubrirá del todo con lo que queda por computar en las cuentas del club un aplauso para Xavi por haber apostado por este tronco y haber presionado a nuestro presi para pagar 65 millones por este jugador mientras que otros cracks como la Araña Álvarez fichó por el Manchester City por tan solo 20 millones de euros ah por cierto un dato importante Vinicius Junior ha costado menos a Real Madrid que Farrán Torres al Barça me duele decirlo pero me da a mí que el Barça lo va a tener que regalar para ahorrar su ficha de 15 millones de euros una auténtica vergüenza esta operación de Farrán Torres mejor vamos con las buenas noticias ya es oficial el Barça cambia al staff de la preparación física vamos a por ello pues bien la llegada de Julio Tous la firma de dos preparadores físicos más y la insistencia del presidente en su comparecencia no hacen sino ahondar en el hecho de que el club se quiere entrar en otra dimensión en ese aspecto uno de los puntos en lo que la parcela deportiva en las altas esferas del club han quedado más insatisfechos con Xavi Hernández esta temporada es en el físico tan solo basta en escuchar la comparecencia de Jean Laporta para detectar la relevancia que le da el presidente a ese apartado de cara a una mejora sustancial de la plantilla ya antes de que Jean hablara para los canales oficiales del club ciertos inputs conducían al hecho de que había un descontento hace varias semanas se supo que dentro de la continuidad de Xavi que acabó no siendo se la había orientado a hacer algunos cambios en la preparación física empezando por la contratación de Julio Tous para liderar sobre todo el trabajo de fuerza en la de Raúl Martínez para coordinar a fisioterapeutas y masajistas desde algunos sectores de la entidad se consideraba que el bajón físico en muchos tramos finales de partidos era debido a una mala praxis y a no trabajar suficiente este apartado además cabe reseñar el alud de lesiones graves y la pérdida de futbolistas clave durante todo el curso un lastre demasiado grande el caso es que durante el curso han sobrevolado las dudas sobre si Xavi y el staff metían suficiente cane a los jugadores en ese apartado físico y ayer Jan Laporta volvió a insistir en la relevancia que le dan a ese aspecto y al salto que se pretende llevar a cabo la próxima temporada Deco Hans y Flick deciden todo Deco es claro con lo que necesita el equipo y Hans y Flick dará su opinión ellos analizarán cambios ellos han analizado cambios en la preparación física en disciplina y calendario aseguró el presidente que aniadió que daba la sensación de que el equipo no acababa bien físicamente los partidos a Hans y Flick le pido ganar creemos que el equipo puede coger un punto de fuerza física que es lo que le ha faltado la noticia que lanzaba y era un medio nacional muy importante acerca de la más que posible contratación del preparador físico Pepe Conde hasta ahora en el Sevilla aún da aún más en esta sensación de prioridad absoluta de mejorar el estado de forma de la plantilla hasta dos preparadores más pueden añadirse al roster actual además también se ha prescindido de cuatro fisioterapeutas Carlos Nogueira Isaac Serrano Edu Martínez y Jaume Muni es más que evidente que hay una cierta obsesión una percepción de que es donde puede crecer más y explotar el equipo Hans y Flick sabe perfectamente que tendrá que cuidar mucho ese apartado de la preparación física sin lugar a dudas es una brutal noticia cambiar a los becarios que tenía Xavi como preparadores físicos y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora confirman el fichaje de un brutal crack de la Premier al menos en su posición por el Barça se trata de nada más y nada menos que del brutal pivote internacional brasileño que todavía pertenece a la Aston Villa de tan solo 26 años de edad Douglas Luiz una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Deco ya tiene prácticamente encarrilado el fichaje del internacional pivote brasileño por el Barça el Barça pagaría tan solo 20 millones de euros más 10 en variables por el volante brasileño la misma fuente afirma que con esta operación el Barça mataría dos pájaros de un tiro primero tener a un pivote de garantías para la próxima temporada y luego fichar a Joshua Kimmich totalmente gratis en el verano del 2025 ya que como sabemos el volante alemán acaba contrato en el Bayern en el verano del próximo año estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡vamos!